¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No se les permite dar la oportunidad de trabajo! ¡No hemos sido ni 30, ni 20, ni un grupo! ¡Ha sido el pueblo en general e incluso todas las instituciones educativas como inicial, primaria, secundaria y distritos superiores han mostrado la indenación contra Semento Pacamayo por el abuso que siempre cometen! ¿Qué adunca los Semento Pacamayo? ¿Por qué no hicieron presencia el día de hoy a la invitación que ustedes han formulado con antelación? Bien, primeramente quisiera hacerles el conocimiento que se envió un oficio donde se le invita al diálogo a la empresa la empresa hace la concentración de que vayamos a la ciudad de Pacamayo para hacer el diálogo entonces nosotros como un comité nuevo formado acá por la trichera de combate por el pueblo nos deposita su confianza y nosotros hemos creado conveniente de que las reuniones del diálogo con la empresa Semento Pacamayo sea en tembladera porque el problema sea en tembladera más no en Pacamayo luego viene otro oficio donde nos invita a que hagamos un diálogo abierto que podamos ir a las ciudades de Cajamarca Chiclayo, Trujillo y Pacamayo o donde el comité crea por conveniente para realizar este diálogo con lo cual nosotros inmediatamente remitimos seguimos con la misma propuesta en honor a la transparencia que quiere el pueblo tembladera y a confiar en nosotros que acá es en tembladera te va a dar la solución no en cualquier ciudad según Merino ellos esto no es el pueblo el pueblo están buscando un terreno según ellos neutral para llevar a cabo esta concertación este diálogo abierto como se ve en tal caso ya no sería un diálogo abierto porque ellos están buscando para meterse detrás de un lugar donde ellos recorren otra, dos ellos en algún momento ya han dado respuesta a algún petitorio anterior señor Merino sobre las necesidades que tiene tembladera hasta donde tengo entendido según acta que tenemos que nosotras en nuestras manos del 2007 del 5 de junio solamente creo que habían dado una solución en un ecógrafo que lo cambian por un camión es el único hasta donde yo tengo conocimiento nada más que cambiaron el ecógrafo que quería el pueblo por un camión a aquellas actividades anteriores que nos han sucedido y todo el comité de aquel entonces que para mi parecer como tembladerino era primero el ecógrafo que un camión de un volquete que circula acá en tembladera de los puntos más importantes del petitorio que está haciendo en tal caso del comité de lucha son varios puntos pero uno de los puntos porque para mi creo que son todos importantes pero por ejemplo el desvío de la quebrada onda que realicen el expediente técnico que eso por ejemplo que nosotros como vivimos desde niños estamos tramados en el mes de lluvia como es en enero primero y marzo cuando el caudal aumenta de la quebrada onda no podemos dormir y nosotros somos bien cuando se ha desbordado y ha llevado casas lamentablemente gracias a Dios de que no ha habido todavía pérdidas humanas entonces uno es esos son los puntos dos el trabajo a la gente tembladera tengo conocimiento tengo entendido y creo que tenemos entendido todos que toda que toda mina da prioridad a su gente del pueblo acá tantos jóvenes que se desperdician porque acá en tembladera no tenemos trabajo por la represa de Adito Ciego se perdieron bastantes terrenos esa es la invocación que hacemos a Cemento Pacamayo que dé un trabajo a los tembladinos como habían dicho no como dicen Arequipo para los arequipeños tembladera para los tembladerinos una última pregunta ¿cuál de ustedes van a radicalizar su medida de fuerza en tal caso si no hay respuesta oportuna por parte de Cemento Pacamayo? lógicamente creo que sí porque el día de hoy hemos hecho una marcha pacífica y el pueblo la respuesta del pueblo es que se continúe se realcalice esta lucha y de repente ya un poquito con más con más fuerza de repente con otras medidas más radicales por motivo de que Cemento Pacamayo como toda la vida está acostumbrado a hacer los arreglos de su manera ¿no? pero acá hay un comité con dignidad creo yo donde el pueblo ha confiado y no vamos a defraudarlos tenemos por seguro y en mediante creo que así va a ser hasta que se solucione todo este problema muchas gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted